... Nos encontramos en uno del restaurante más emblemático de Marbella. Se trata del restaurante Sol y Luna y uno de mis preferidos también, tengo que decir. Y hoy una noche muy glamurosa, una noche muy especial, porque estamos aquí en plena primavera, en estos jardines del restaurante Sol y Luna, y bueno, presentando un champán exquisito que es el Champán Moon. Daniel Cosas, que es el que lleva al restaurante durante muchos años, desde los comienzos aquí en Marbella, nos va a hablar de esta presentación que tiene hoy, especialmente dedicada al Champán Moon. Buenas tardes, ¿cómo está Daniel? Muy bien, muy bien, gracias por venir, bienvenido de nuevo. Bueno, una noche muy glamurosa, se presenta ya en la entrada, ya tenemos dos chicas vestidas de rojo, representando y dando a probar este champán exquisito que es el Moon. Sí, bueno, la idea era un poquito divertida también, de presentar el Moon, un tema exclusivo, y también hacerlo, lo hacemos con nuestra carta normal, pero como, bueno, lo queríamos hacer divertido, como te digo, lo ofrecemos con diferentes variedades de pizzas, para que sean diferentes. Bueno, el champán es lo que tiene muchas veces de bueno también, es que se pueda acompañar con todo, casi todo, ¿no? El champán a cualquier hora, en cualquier momento, realmente el paladar le gusta. Sí, 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 y también, bueno, con la calidad del Moon, ¿no? Que es buenísimo. Bueno, entonces se presenta una noche glamurosa como he hecho antes, y bueno, también con la música, ¿no? Y ya está, sí, ya está llegando la gente. Venga, pues recibe a todo tu cliente, gracias, Daniel, enhorabuena por todo lo que hacéis, y ya me dirás lo próximo, ya lo anunciaremos también. Sí, sí, bueno, estábamos en junio a tope, con el primer jueves de junio, que es el 2, Marqués de Terán, es una bodega que nos auspicia, hacemos una cena maridaje, el 18 tenemos la cena del Lions Club de francófonos, y bueno, y seguimos, y tenemos una noche de jazz el 23, y el 29 para todos los solteros y solteras divorciados, separados, que quieran venir, tenemos la noche de singles, con espectáculos, regalos, y muchas cosas más. Enhorabuena por esta trayectoria que lleváis tan estupenda en Sol y Luna, muchas gracias, pondremos el teléfono de reserva aquí insertado, gracias. No, a ti, aunque es por venir. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave tercio pelo la media luz de amor, un caldo 12-24, teléfonea sin temor, de tardete con las citas, de noche tango y canción, los domingos de danzante, los lunes de solación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como el foco y cacocó, alfombra que no hace ruido, y mesa puesta el amor, y todo a media luz, que sube el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave tercio pelo la media luz de amor.